Chuit. Ese es el nombre guilliche de una de las más remotas islas del archipiélago de Chiloé. Una isla de gente amable, hospitalaria, gente que en su gran mayoría apenas han salido a alguna gran ciudad y nunca han conocido la capital de su país. Viajamos hasta allá para vivir uno de los más hermosos sueños que nos ha tocado conocer en este afán de ensanchar nuestro país. El desafío que ellos tienen es que sus hijos, los niños de la isla, viajen a Santiago y conozcan la capital de su país. Ellos están luchando por eso y nosotros vamos a vivir con ellos ese fantástico desafío. ¡Suscríbete al canal! Estamos en medio de la tormenta, la neblina, la lluvia de las islas más lejanas del archipiélago de Chiloé. No hay nada más lejos. Ocho horas de navegación hacia el puerto más cercano que es Achao. Son cinco islas y esta es una de ellas, esta es la isla de Chuit. Y aquí hay gente, chilenos, que están viviendo y que generación tras generación se han hecho patria. Ellos tienen sus sueños, su lucha. Es una lucha tremendamente hermosa, emotiva. Ellos quieren que sus niños, los niños de la escuela, conozcan la capital de su país. Y están haciendo acciones, sacrificio de todo, con alegría, con solidaridad, para lograr llevar a sus niños a Santiago. La lejana y remota isla de Chuit, en el fin del mundo en Chiloé. Nadie nos viene esperando. Nadie sabe que llegamos. Talcán, Nayagüey, Merquiña, Chulín, Autení. Así se llaman las otras islas de este archipiélago, que se llama Archipiélago Desertores. Unas 200 familias viven aquí desde tiempos, así como tiempos perdidos en el tiempo. Y cerca de 30 de esas familias viven en esta isla, que es la más poblada de este archipiélago. Y todas, todas esas familias son de origen coñinche. El 90% más de la gente de esta isla no conoce Santiago. De hecho, no conocen ciudades grandes. Y aquí está la famosa escuela de Chuit. Mira, estas son arpilleras que hicieron los niños. No, cachéis, la dificultad. El buzo ahí sacando dudas. Como arpilleras que tienen que ir con su cultura. Y yo sé que ellos están preparando algo así para llevar a Santiago. Vamos a saludar a la profesora directora, la Dani. ¡Vamos, visita! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¡Buenos días! ¿Cómo se llama ustedes? ¡Caella! ¡Caella! ¡Salud! ¡Caella! ¡Salud! ¡Buenos días! ¡Cristóbalo! ¡Buenos días! ¿Cómo ustedes van a Santiago? ¿En serio? Este es mi curso, un curso multigrado de primero a sexto básico. En este momento estamos trabajando con unas arpilleras donde los niños expresaron sus arpilleras una imagen tradicional de la vida en Chuit. Porque estas arpilleras ellos van a regalar a las personas que nos han ayudado a concretar nuestro viaje a Santiago. Ellos le llevan de regalito una arpillera hecha por ellos mismos con sus manitos. ¿Qué es esto? Está haciendo chicha. ¿Está haciendo chicha? Sí. Mi mamá que me estaba dando comida a los celos. Ya. ¿Y quién es este señor que huerta leña? Mi papá. ¿Tu papá, papá, Santiago? Sí. Ah, yo adivino. Estas son papas. Sí. La casa con palafitos. Ya. Estos son elefantes. No. Eh, tranquilo. Están todos lindos, ¿eh? Sí. ¿Me lo regalan a mí todos mejor? No. No. ¿Cuánto tiempo que estás aquí? Yo estoy un año y dos meses y días. Poco tiempo y se ha notado, parece, ¿eh? Siempre trabajando y andando a lo mejor. Tratando de entregar a lo mejor. Permiso, tía. Nos viene visitas. Buenos días. ¿Cómo están? Nos dijeron que había una niña que estaba haciendo una artillera con carbón. Mi abuelo trabaja el carbón. ¿Tu abuelo trabaja el carbón? Sí. ¿Hace carbón? Sí. ¿Él es la única persona que hace carbón en la vida? Sí. ¿Y nadie está aprendiendo? Tú no estás aprendiendo. Nosotros hacemos jornadas chiquititas, pero por jugar con Jason. ¿Quién es? Un hermanito. Jason está aprendiendo el oficio del abuelo, que es un oficio que se está perdiendo. Claro. ¿Y usted qué está haciendo, caballero? Yo estoy diciendo a mi papá amarrar a esos animales. ¿Tu papá amarrando los animales? Sí, porque todas las tardes lo hacen, porque no se arranquen. Ya. Mi papá le pone una traba arriba en el palo, porque el toro con su callo empuja para arriba la soga y la saca. Ya. Sí, lo puso en detrás. Oye, usted es bien conversadora, ¿eh? ¿Usted es el famoso músico? Sí. Que ha llegado su fama por todas las islas, dice. Sí. Ya, Dani, cuéntame este viaje, este sueño, que parece que es compartido por toda la isla, ¿no? Están medio locos, frenéticos, todos. Sí, estamos tratando de motivar a los niños para que continúen estudios más adelante. La verdad es que aquí hay una cierta desesperanza en el estudio de los jóvenes, que muchas veces se acertan del sistema y no continúan estudios superiores, ni mucho menos. De hecho, la isla no tiene ningún profesional, entonces estamos apostando a abrirle nuevos horizontes a que ellos aspiren a más. Empezamos todo con una cadena de favores, hicimos una rifa, venta de platos de asado, hicimos un cuadrangular de fútbol con las islas cercanas y reunimos fondos para comprar los pasajes ya. ¿Se había hecho algo así antes en la isla? ¿Cómo te imaginas tú que van a volver? Van a volver como unos loros. Van a ser unos loros de dos patas, hablando hasta por los codos, habla que te habla, que esto, que lo otro. Va a ser genial. ¿Cómo llegaste tú aquí, Dani, a esta irinita? Postulé a un concurso, quedé como encargada de escuela de to eat y la verdad es que llegué más que nada con las ganas de conocer esta zona, tener la experiencia del trabajo en el mundo rural, trabajar con niños semejante a lo que me tocó vivir en mi infancia, porque yo también soy de una isla, soy de las chilotas que les gusta y ama estar en Chiloé, y pienso que en comunidades chicas se pueden hacer cosas más significativas. Venimos a buscar a los nietos de don Anselmo, el más antiguo acá, y el caballero del carbón que nos mostraban los niños, cómo era el trabajo de su abuelo, que Jason es el último que está aprendiendo a hacer ese trabajo. Nos va a acompañar la Dan y vamos a repartir otros niñitos que también van para arriba, el sector más retirado del pueblo que está como casi una hora caminando. Nuestros amigos de la empresa eléctrica que conocimos nos van a llevar acá. Arriba todos amarrados, ponerse el cinturón en el avión, ¡vamos! Así es más o menos el avión. Así va de rápido cuando despega el avión, cuando va andando, va como 200 veces más rápido, como quédense, van a ver pasar el suelo así, y cuando está arriba el avión anda a 800 o 1000 kilómetros por hora. ¿Van a ver subirlo desde arriba? Oye, ¿ustedes salen a pie todos los días de acá? Sí. ¿Cuánto demoran? Un poco de 40 minutos, sí. ¿Y cuando está lloviendo también? Sí. Seguimos al cartón, vamos a ver a don Armando, el abuelo de los muchachos, y el más antiguo de la isla. ¿Y ustedes dónde viven? ¿A dónde vamos? ¿En la casa del abuelo? Sí. ¿Quién más vive en la casa? Como 10. ¿10 en la casa? Sí. Hola, don Armando. ¿Cómo está? ¿Cómo está, caballero? Bien. ¡Perviso! ¿De dónde es usted, don Armando? Bueno, yo fui nacido acá. ¿Acá? Sí. Acá en la isla. ¿En la isla? ¿Cuántos años tiene usted? Un 77, 78. Hoy día vive una arpillera. Sí. De sus nietos. Y salía usted, en el dibujo en la arpillera. Salía usted haciendo carbón. Ah, mire. Así, lo han dibujado. Los nietos me contaron que usted hacía carbón, pero el único que hacía carbón de acá es de una manera especial. Sí. La gente estaba antes de trabajar en el carbón. ¿Y usted no le enseñó a nadie lo del carbón? Bueno, los chicos saben. ¿Cuáles son los chiquitos, sus nietos? Sí, ahí hacen su hornito así, unos chiquititos como jugándolo así. Ya. Pero todavía no le da ningún futuro. ¿Podemos ir a ver? ¿Ya? Vamos, vamos. Vamos a ver cómo se hace carbón de la manera de don Armando de Chuit. ¿Cómo era la vida antes aquí, cuando usted era niño? Era pesado. ¿Era duro? Sí. No se conocía muy abundante el pan. ¿De qué se alimentaba la gente aquí? Bueno, es así mi caos. Ya. ¿Hasta qué curso era el colegio acá? Yo salí de tercer año, ¿no? Tercer año. ¿Y aprendió ahí a escribir? Sí, eso sí. ¿A leer? Yo sé leer, sé escribir. Ya. Se firmó en mi nombre. Y estas nueve las hacemos carbón. Aquí las tapamos con tepe. Ven a explicarme cómo hace tu abuelo, ¿eh? Eso. Ven, pues. Primero se acaba la tierra y se coloca un palo. Un palo entero. ¿Como esto decís tú? Sí. Ah, bien. Se van apretando unos botos. Ya, mire. Ahí. Así. Así se va apuntando. Y después, donde quedan hoyos, se le colocan los palos chiquititos. Ah, bien tapeaditos de palos. Palo, 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 palo. Y después se larga a juego ahí. Se deja un espacio. Esto va en tres días. ¿Cómo le llaman a esto? Hornada. ¿Y allá? Ahí se duerme. Ah, duerme aquí mismo, claro. Si no, no protege su trabajo usted. Ah. Este es el famoso carbón. Este es el carbón terminado ya. Sí. Y estos grandes que salen, después usted los tiene que partir. No, se vuelve a traer esto, donde va a arrede. Así, así como está aquí. Ah, este tiene que arder de nuevo. De nuevo. Este grande. Ah, hasta que salga así. Hasta que haga carón como esto. Quédese mirando al chico mientras le hago una foto, a ver. Mirando aquí. Ahí, ahí. ¿Usted conoce Santiago? No. No han caído, no? No. Y usted sabe que estos cabros se van a Santiago, no? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece eso? Muy bien, porque bailan. ¿Cómo nos han traído una alegría ellos? Que ya son grandes, ya tienen juicio, van de gire. En tal parte anduve. Esto viene. Porque es donde Santiago se dirigió una ciudad mucho más grande. Que esto puede abrirse. Acordamos. Don Armando para mí es como la historia, la tradición. Pero aquí también hay jóvenes que llegaron por opción. Y a veces desde muy, muy, muy lejos. Muchos de ellos se comprometieron con los niños de esta comunidad. Pero lo más importante, se comprometieron con el sueño de sus niños. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 34. ¿Y quién está siendo una señorita de 34 años por acá? Bueno, siempre me gustó el sur. En 2011 empecé a trabajar en un colegio que se llama Amador Cárdenas, la ciudad de Chavo. Y ahí nos conocimos con Dani. Ya. Estuvimos trabajando tres años juntas en ese colegio. ¿Y qué es eso del baile entretenido que vimos? Ah, el baile entretenido. Con los niños como los veo medio sedentales. Aparte que les cuesta mucho el ritmo. Ya. Entonces ahí dije yo voy a hacer que bailen. Para que se suelten también porque les cuesta mucho sentarse. Es re entretenido. ¿Cómo encuentran los niños de acá de la isla? Es como súper bonito el hecho de que los niños tengan esta vida familiar. Esa complicidad que se da acá. Esa intimidad del fogón o de la cocina leña, del flojero que se sientan a tomar su mate. Se nota que hay una conversación de los niños. ¿Cómo se refleja eso? Se refleja en las actitudes, con el respeto, con la forma en que tienen de decir las cosas. No se dan por vencidos. Son súper perseverantes en sus quehaceres. ¿Qué crees tú que van a sacar los niños y los padres de esta experiencia maravillosa? Va a ser un aprendizaje para ellos. Un aprendizaje que les va a servir para proyectarse en el futuro. Porque su cultura acá es súper rica. Pero se encierra mucho acá en su cultura de la isla. No se proyectan en otro lado. O sea, no tienen otra... No se imaginan ellos. No tienen proyecciones más a futuro. El mismo motivo de salir a estudiar en la media, por ejemplo. Yo hablo aquí con mis niños, son seis. Es de los seis. Y hay uno que está diciendo que no quiere seguir estudiando en la media. ¿Qué quiere trabajar él? Quiere trabajar. ¿Y cuántos años tiene? Él tiene doce años. Entonces nosotros le decimos, chicos, por último, que termine en cuarto medio. De ahí ustedes deciden qué hacer, pero todavía ustedes son chicos para decidir qué hacer. Por ejemplo, yo les digo, falta un paramédico acá. ¿Qué pasaría si tú sales y estudias asistente paramédico? Y postulas acá y te quedas acá trabajando. Sería genial porque estés ahí aquí con tu mamá, estás con tu papá, estás con tu familia, y el amanecer no estaría haciendo un aporte a la comunidad. Amanece en Chuita, nuestro segundo día de viaje. Hoy día vamos a conocer... Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Más que conocer, vamos a vivir la principal actividad que tienen todas las lanchas. Todos se dedican aquí a la extracción de la luga. Nuestro amigo Arturo, presidente de la Junta de Vecinos, apoderado de la mano derecha de la Dani en todo este sueño de llevar los niños a Santiago, está súper entusiasmado con todos y él va a viajar a Santiago. Él es de los pocos que conoce Santiago. ¿Cómo estás, caballero? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va, amaneciero? Bien, ¿y usted? Adelante, hermano. Gracias. Oiga, don Arturo, ¿con quién te vas a ir aquí en la noche? Yo estaba junto con mi hijo, con el Giovanni, él es buzo y mi hermano también es buzo. Oiga, ¿y dónde es la extracción? Allá afuera, hombre. Ahí ya se ve en la lancha. ¿Y hay un bajo ahí? Sí, un bajo, sí. Pues vamos a ver a los niños a ver empezar la pega. ¿Cuánto tiempo ya hay en esta pega? De los 14. 14 años, ¿cuánto tenías ahora? 18. 18. Oye, ¿y no te dieron ganas de salir para afuera en la isla? Sí, igual, tuve muchas ganas, pero me gustó la mar y no me gustó ver a mi papá solo y me quedé por él. Mira, 5 o 6 metros. Acabamos siguiendo donde estuvimos trabajando la última vez. Ah, tenía el track de navegación. Sí, de navegación. Y encontraste el lugar ahí, por eso lo vas siguiendo. Claro. Y ahí tiran ancla nomás y a meterse debajo del agua. Duro el trabajo del buzo, porque ellos todos los días están bajando una o dos horas mínimo para sacar 10, 15 sacos de luga. 300 pesos el saco, 3.000 a 5.000 pesos. Y es toda la entrada para todo el equipo. Ahí se reparte la plata, no es mucho. Ya néntale, partieron. Chiloé es mar. Los chilotes son gente del mar. El mar es como que completa su mito, su leyenda. En el mar todos rezan por un pariente perdido. El mar es el lugar donde todos, además, depositan su esperanza, su deseo. Donde todos ganan el sustento, el pan de cada día. Viene, 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 viene. Ese es grandote. Sí, porque este viene pesado. ¿Lo tiramos aquí afuera? Sí, ahí afuera no. En bolsa en esa no le estoy rechando. ¿Le faltó un traje de agua, don Ricardo, para las rodillas? Hasta para llenar agua. Cuando los venga a ver en el verano ahí. Feliz. Hay que tener cuidado con este trabajo para irle sacando las piedras. El trabajo hay que hacerlo como debe hacernos. Así los compradores tienen confianza en la persona. ¿Entonces le saco todas las piedras que le eche a los otros? No sé qué pasa si no pasa. ¿Cuántos kilos cree usted que pesa una bolsa esta? Más pesada que la cree. ¿60? No. ¿50? Menos. No, pero este es más de 40. Si un saco de cemento, 40, uno lo levanta. 40 kilos más menos, 42. 42. 42. Habían chiquillas por allá abajo, ¿no? ¿Ah? Habían chiquillas por allá abajo. Nada. Me temoraste tanto. Nosotros aquí no estamos con las chiquillas allá abajo. Oiga, don Arturo. ¿Sí? ¿Usted nacido acá en la isla? Nacido, sí. Nacido y criado. Sí, nacido y criado acá. ¿Y salió a ciudades a trabajar? No. ¿A aventurar? Nada. ¿Le quedó siempre en la isla? No, no, no. ¿Le quedó siempre en la isla? A la isla, sí. ¿Pero a Santiago fue algo? A Santiago, sí. ¿Y le gustó Santiago, no? Me gustó, sí, pero poco. ¿Por qué no le gustó? Es muy... Porque ahí no se puede andar. O sea, solo una persona que no conoce no puede salir a ningún lado. ¿Por qué no puede salir? Porque, o sea, a uno por lo menos le da temor. ¿Qué le parece esta idea de todo este proyecto que se metió toda la isla de llevar a los niños a Santiago? Es bonito porque los niños así van a ir aprendiendo cosas, viendo cosas que no han visto por acá. En primer lugar, embarcarse en un avión, ellos nunca se han embarcado. ¿Usted los va a acompañar a Santiago? Sí, yo los voy a acompañar. Yo voy con mi hija, con la Cristina. ¿Con la Cristina? Con la Cristina, sí. ¿Qué espera que la Cristina y los otros niños vean en Santiago? Yo para mí que les gustaría que vayan a la moneda, ¿no? Ya. Esa es la parte fundamental de nuestro país. Pienso que van a aprender muchas cosas, porque los niños ahora, hoy en día, son muy inteligentes. Sí. ¿Cómo muy inteligentes? ¿Más inteligentes que ustedes? ¿Han aprendido más? Sí, más, más. ¿Sí? ¿En serio? Sí, más. ¿Por qué no? Nosotros antes, con suerte, sabíamos las tablas hasta la del 8. ¿Ya? Hasta la del 8, pero ya. Sí. Y los niños ahora no. ¿Saben manejar un computador a ellos? Ya. Ahora cualquiera que les digan, hacen esas cosas, lo hacen. Ni uno antes no lo conoció en su estudio nunca. Pero la juventud ahora es muy inteligente. No es broma ser pescador acá en los mares del sur. Aquí prácticamente pasa el mar frío diez meses, once meses del año. Y nublado, y con lluvia, y mal tiempo. Jodió. Jodió el trabajo en la luga. Y vamos. Se lo llevo. Ya llevan. Vamos para la casa. Lo acompañamos. Vamos, vamos. Pesan, pesan, pesan. Se van a picar. ¿Cuánto tiempo que es presidente de la Junta Vecina? Uff. Cualquier año. ¿En serio? Dicioso año, más o menos. Mentira. Sí. ¿Y aquí cuántos pescadores, cuántas lanchas tienen? Acá hay como vicioso. ¿Tienen lanchas recorridas? Sí. La de Sertor es cuarta. Esa toda la semana. Todos los días lunes. Ya. Sí. Sale a las ocho de la mañana. O sea, a las siete de la mañana. Ya. De Xulín. ¿Y esa va para dónde? Va para Chao. A Chao. Y ahí tiene dos viajes. Aceitén. Igual. Nosotros, nuestra rutina es la mar, ¿no? Ya. La pura mar. No tenemos un trabajo. Acá no hay una empresa, no hay... Todas las familias están dedicadas al mar. Sí, al puro mar, sí. ¿Y a la agricultura algo será, pues, no? Sí, para la agricultura igual. Para el año, la siembra, no vendemos la papa nosotros. ¿Para ustedes, no? Y para nosotros, para el consumo, no. Sí, para el consumo, no. ¿Y la comunidad se lleva bien, o no? Sí, la comunidad se lleva bien. Bien. Nos llevamos bien, porque uno va a incluir hoy. Todos participamos en las cosas que se hacen. Los huillichas de Chuit nacieron y se criaron en su isla. Y la mayoría de ellos no conoce, no conoció y ni siquiera soñó con conocer ciudades, el cine, la universidad, el metro. Pero todos ellos anhelan que sus hijos no vivan como ellos, no sufran lo que ellos sufrieron, y que viajen, conozcan, y ojalá nunca regresen a su isla. ¿Cómo estás, señora Lidia? ¿Por qué no quería acompañar a la niña, a Santiago? Porque tengo miedo de subir al avión. ¿En serio? Sí. Oiga, ¿qué espera de su hija en Santiago? Espero que se sienta feliz ella, porque lo pasa todo el resto del año acá en la casa, en el colegio. Yo le digo que aprovechen salir, disfrutar lo que uno no fue antes. ¿Usted no ha ido nunca, Santiago? Nunca. Pero estará feliz que su hija vaya, ¿no? Sí, muy feliz. ¿A usted le gustaría que ella viviera acá o saliera? No, tiene que salir. Porque acá a uno no le falta, ni yo no quiero un plato de comida, pero es la vida muy dura. Está orgullosa de que su hija se vaya para Santiago. Sí, mucho. Lo estamos apoyando acá nosotros. Va bien con su estudio hasta el momento, no sé hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde le gustaría que llegara usted? Que no fuera como nosotros. Que se gane el pan de otra manera. Y poco va a alcanzar. Hola. 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 Estás emocionada con tu viaje, ¿no? Sí, mucho. ¿Cómo salió esto? ¿Cuándo te dijeron? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cuándo hubo reunión? Sí, cuando hubo una reunión. Cuando se organizó en ese momento ese viaje, nos juntamos todas en una sola sala. Y ahí salió ese viaje. Y por eso, por ningún motivo, podemos echarnos atrás. Ya que estábamos sanitos todos esos días, lo apoderaba de la cabeza cuando dijimos, ya. Estábamos sanitos todos. Y cuando vinieron tus papás y te dijeron, Cristina, te vas a ir a Santiago. ¿Te asustaste o no? No, me emocioné. Pensé que era broma porque ¿cómo íbamos a ir allá a Santiago? Éramos muchos. Pero cuando vinieron que íbamos a ir al museo, al edificio más grande de Sudamérica, me emocioné muy. Sí. ¿Vas a subirte al metro en Santiago? No sé. O ir al cine, por ejemplo. ¡Ay! Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué te gustaría salir de la isla? Sí. Me gustaría ser profesora. Ya. Porque la encuentro bonita. Porque además mis papás nos siguieron estudiando porque nos tuvieron la oportunidad. Y este viaje a Santiago es como un paso para que Cristina vaya conociendo el mundo y todo eso. Sí. ¿Vaya a seguir Cristina? ¿Vaya a ser profesora? Sí. ¿Tocáis de acuerdo? Sí. ¿Y nos podés tocar algo, no? Ya. Donde ella conozca el Carlos Br duelos. Mi crédito de Andalena. Muy bien. Me primarily va a estar en la ciudad, por ejemplo de ella. Mario видел ¿Kapísimo? Pensísimo artista está bien. M disgusto lo que había, Esta pequeña población de la isla Chuit tiene dos particularidades. Una, que es la población más numerosa de todas las desertores, entre 120 y 150 personas. Y dos, que esta es la comunidad huilliche más grande de todas las islas, menos de la isla grande. Y este es el cementerio de la isla Chuit. Qué bonito cementerio, pequeñito. Y también sabemos que aquí hay básicamente dos familias, los Huichakelén y los Perinchihuay. Si vamos viendo los nombres, ahí don Sergio Huichakelén murió a la edad de 37 años, en 2010. Joven, mucha de esta gente ha muerto, nos contaban, en el mar. Hay algunos muy antiguos que no tienen fecha. Esto debe ser de los abuelos. Qué bonito lo tienen. Nos cuentan que mucha gente acá muere por enfermedad, sobre todo antes, porque no había cómo salir de acá. Todavía no tienen paramédicos. Y acá, nada, morían. Muchos niños chicos, los otros en el mar, sin poder tener acceso a ayuda médica ni nada. Aquí están sacando toda la luga que cosechan ellos y que nosotros estuvimos viendo cómo era. Después la ponen acá en la arena. Se ve precioso. Ya está la familia en pleno, tirando la luga. Mira el campo luga ahí. Y nos decían que ellos venden el saco del bote, lo sacan y lo venden. Y que aquí en la isla habían como dos o tres compradores. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días. Buenos días. ¿Todas las familias trabajando? Sí, trabajando. Harta pega, ¿no? Harta pega. ¿Cuántos sacos de luga hay aquí, José? ¿90 sacos de luga hay aquí? ¿90 sacos de luga hay aquí? ¿Y esta es la que trajo Arturo entonces? ¿Esta? ¿Esta misma? ¿Esta misma luga? ¿Esta la guardé yo y la saco? Ahí me estuvo explotando toda la mañana. ¿Cuántos días queda aquí en la arena? Hoy día a la tarde, si seca, se recoge. ¿Y la recogen ustedes mismos? Sí. Oye, ¿y tú tienes hijos en el colegio? No, todavía no. ¿Todavía no? O sea que no van a Santiago ninguno de los tuyos. No, no. Tres sobrinos más. Tres sobrinos más. ¿Quiénes son? La Cristina, Felipe. Felipe, la Cristina, sí. Y la Javiera. Pescadores, cholero, algunos campesinos, otras artesanas y lugueras. Todos, todos aportan y todos ahora, nosotros incluidos, participamos de la preparación de un curando. Están esperando juntar los últimos pesos para el viaje, para cumplir el anhelo y desafío de los niños. Conocer la capital. Oiga, ¿y vendrá toda la comunidad? Sí, toda. Toda. Ya van llegando, si la gente están reuniéndose en la escuela. Todos los amigos del street. Todos los amigos del street. Es como actividad para los niños. Para los niños, claro. Para los viajeros. Con la propia comunidad, es decir, porque estamos cooperando todo. Sí. Apoderados y, si no apoderados, cooperamos igual. Mira, ahí viene la gente con ollas. Sí, 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 con ollas. Es como de viaje. Porque obviamente ninguno lo conoce. Solamente tiene lo que han visto en televisión y lo que les hemos contado a las tías. ¿Y qué es esto, chiquilla? Son cerros. Cordillera. Son altos los cerros allá en Santiago, ¿no? No sé. ¿Cómo los dibujaron así un peso? A la Dani. ¿La Dani sí conoce Santiago? Entonces ahí ya le entopló. Sí, y yo le soplé. ¿Quién quiere subir a un edificio grande, grande de Santiago? ¡Yo! Vengan a elegir. Vayan a elegir el edificio que quieran seguir. ¿Cuál quieren subir? ¿A ese gigante? Pero si les da susto, ¿no? ¿Y Santiago, usted encuentra que es lindo o feo? ¿Cómo lo cuentan tú? ¡Lindo! Sí, yo no vivo en Santiago, yo vivo atrás dentro del cerro. Como por allá, ahí vivo yo. Y bajo a Santiago a trabajar. Trabajo súper poco, así que me vuelvo al tiro y casi. ¿Y tú? ¿Cuál es el estudio? Es el estadio de la cantólica. ¿El estadio de quién? Es la cantólica. Con la cera de San Cristóbal. ¿El cerro San Cristóbal y dónde está? No sé. ¿El sueño de...? Volar en el avión. Volar en ese avión. ¿Nadie ha volado en el avión? No. ¿Nunca? No. ¿Tu sueño? Real. Y yo al estadio de Colo Colo. ¿Al estadio de Colo Colo? Sí. El avión despegando. Este es en Puerto Monttón. Aquí Santiago. Juego. Y el estadio de... Colo Colo. ¿Y van a ir al estadio de Colo Colo? Hay otros que van así como medio tenso. ¿Quién va asustado? Yo. Ah, todo. Bueno, ahí van a tener que relajarse nomás porque vamos a ir acompañados de adultos. Y otra cosa es que los auxiliares de vuelo, los azafatos, los azafatas, se van a encargar de nosotros. Así que, relájense. Sí, le van a pasar bomba. ¿Y eso qué? ¿Tendrá el jugo de manzana? Está bueno. Está bueno. Ah, eso es como el jugo de la papa nomás. Sí. ¿Y al milcado después le echan un chicharrón? ¿O no? ¿El milcado sin chicharrón? Con chicharrón. Las ramas para el curante, sí, con los... Lo iríamos a buscar un ratito. ¿No alcanzamos por estas ramas ayer? ¿No es fuerte? Almejitas fresquinas. ¿Quién? 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 Tienes que tener un par de hierbas, que tienen rojas? Ya. Y las rocas caen, las piedras caen, y el marisco lo tiene allá. No son las almejas, se sacó ayer no... Cholga, almejitas. ¿No se les deshace el plástico ahí adentro después? No, no. ¿No? ¿Pero usted queda en contacto con las piedras? ¿O no en contacto? Hay que ponerle el pan que debajo que tenés. Por eso no se deshace. Y después ahí el chanchito, pollito. Hay una longanita. Y se pone, cuando las piedras caen, se ponen todos los mariscos, la comidita, y tapado con nalpa. Y ahí tiene que estar como una hora. Como una hora y media, una hora y veinte. Otra hora más, entonces, ya. Ah, bueno, está bonito, ya me está dando hambre ya. Está que se dé chorro. ¿Y esta la sacaron todos los pescadores acá de colaboración? Es voluntaria, de colaboración de todos. Qué bueno. Los gustos, las ladras, las embarcaciones, trabajamos todos. ¿Apoderados y no apoderados? Todos están trabajando. Por los niños. Por los niños. ¿Cómo está, don Ramón? ¿Está toda la comunidad aquí reunida? Mi prima se fue para el monte para buscar las frutillas Dicen que le salió el agua y que le brotó la semilla Corre que te pilla el tronco, chinota, corre que te va a pillar Corre por los matos, dale mi cielo, corre que te va a alcanzar Un día salí a casa, patitos en la laguna Llegó la pata y me dijo, no cazarás ni una pluma No cazarás ni una pluma ¡Arriba las palmas! Muchas gracias y un fuerte aplauso para ustedes y para los niños ¡Acurantearse de esta! Se equivocaron, se equivocaron ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Hola! Miramos puerto con tenedores Con la magnitud de machilín Anda a buscarle a la abuela Un poquito de humado de acá de alguna isla Cada uno aportó con lo que pudo en este desafío Un desafío que ya lleva varios meses Algunos aportaron marisco, otros papas Algunos solo sonrisas o pura buena onda Todo, todo, todo lo hicieron con tal de cumplir el sueño de los niños La expectativa de los niños El desafío de los niños de la isla de Chile Un lista de siete gramos en mar Un lista de siete gramos en mar Se nos acabó el maravilloso tiempo en Laila Chuit, del Archipiélago de Sertori. El último saludo antes de viajar. No hay cosa que decirle a los chiquillos mejor. Se va hoy día. Nos vamos hoy. Quieren viajar. Pero, ¿sabes qué? Nosotros queremos ir a despedirlos a la rampa. A despedirlos a la rampa, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Ya, papá. Vamos, papi. El que llega primero a la rampa, la gana. El campeón. Fíjate, se larga. Así que, Javiera, te voy a ver en Santiago la próxima vez. Sí. ¿Eh? ¿Ves a ir en la ventana del avión mirando, no? Sí. ¿O a ti te asusta? Sí. ¿Te asusta un poco el avión? Sí. No, no, mi amor, va a ser feliz arriba el avión. Ya les conté el otro día. Van a mirar, subirla desde arriba. Todas las islas. Van a ver a los papás trabajando en La Luga. Van a ver la piedra de Calto. Y revienten y van a ir a Chuit. En esa lancha lo mejor van a salir ustedes cuando se vayan, pues. No sabemos. Sí. Y hay una que está listo casi. Chau, mi amigo. Nos vemos en Santiago, ¿ya? Sí. Duerma bien, ¿eh? Chau, mi amor. Chau, mi amor. Nos vemos con todo en Santiago, ¿ya? Sí. Amigos, que estén muy bien. Sí. Cuídense y nos vemos en Santiago. Un besito para todas las niñitas. Qué bueno verlos en Santiago. Mucho gusto verlos conocidos, ¿eh? Súper tener amigos acá con ustedes. Ya, chau, chiquillos. Mira cómo están haciendo todos. Los niños despidiéndolos. Oye, qué gente más tierna. Estos niños increíbles. Listo. Es una historia muy bella. La que van a vivir ellos. La que han vivido. Desde que hace más de un año o un año, se le ocurrió a la directora de su escuela llevarlo a Santiago. Van a cumplir sus sueños. Le faltan desafíos, ¿no? Pero lo van a cumplir. Así es, sí. ¡Hola! ¡Buenos días! Todos los niños adentro. Todos adentro, todos adentro. Tranquilidad, no más gente Ya estamos Muchas gracias, Arturo Nos vemos ¿Cómo estamos? ¿Quién tiene sueño? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién está ansioso? ¿Quién está ansioso? ¿Quién está ansioso? ¿Cómo está caballero? Bien, gracias. Hola chiquilla. ¿Cómo está mi querido? Bienvenidos muchachos al Palacio de la Moneda. Yo voy a ser su guía. Yo los voy a acompañar jóvenes. Este es un piso muy, pero muy antiguo. Tiene más de dos signos, ¿cierto? Se construyó para hacer fábrica. Aquí hacía moneda hasta que llegaron los presidentes. Subiendo aquí, todo el segundo piso es el gabinete de la presidenta. El salón Mont Bars. Muy bien jóvenes, aquí destaca la lámpara muy bonita, ¿cierto? Y ahí está, miren, el famoso carro de Irak. Ahí está. Fíjense, ¿cierto? Blanco, encalada, freire, pinto. ¿Ustedes conocen estas piezas? Estas piezas son de la cultura mapuche. Los mapuche tienen nombres locales, de acuerdo al lugar donde viven. ¿Qué significaba mapuche, se acuerda? Mapuche, de la tierra. La tierra. ¿De dónde vienen ustedes? De Chaités, de la zona de Chaités. Esa es su tierra, esa es su mapu, ¿cierto? Y huyeche, ¿qué significa? Huyeche, la tierra que está al sur, ¿cierto? Así que ustedes son la gente de la tierra del sur. Una experiencia maravillosa. Lo que hay que hacer ahora es al revés. Ellos nos pueden enseñar mucho a nosotros, a nuestros niños. Que nuestros niños vayan a la isla Chuit. Que se aprendan, que se conozcan. Enanchemos este Chile. ¿Cómo están? Bien. Adelante, a conocer por eso. ¿Sabes cuántos animales hay en este zoológico? ¿Qué? Mil. Un poquito más de dos mil. Dos mil. ¿Dos mil? Quinito. Bien, dos mil millones. Todos los animales que ustedes han visto en la película, acá los van a poder ver en vivo y en directo. Les damos las bienvenidas acá en Cortalera. Vamos a llegar, ¿saben a qué piso? Al 61. Al 61 exactamente. Esta aquí es la zona más alta de América Latina. Que tiene 300 metros de altura. Mira, allá está el estadio. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, allá. Allá está TVN, ven. Allá van a ir mañana. Allá está TVN, ese círculo que está allá. ¿Viste el estadio, no? Sí, sí, vi. Allá está Alexi. Vidal igual a Alexi. ¡Vamos al día! Es la camina salida. Están fascinados. Y las energías no se les acaban ni nunca. Ver esas caras, ver esas motivaciones, como que nosotros ya nos damos por pagados. Están pasándolo súper bien, están fascinados. La gente acá piensa, tienen un sistema de pensamiento súper capitalista y centralista. Entonces piensan que todo lo que para ellos es conocido, nosotros debemos conocerlo. O los niños lo deben conocer. Entonces nosotros tenemos otro bagaje, otra cultura. Y claro, sería bueno aprender tanto. Ellos viniendo acá y los de acá yendo para allá. Claro, lo que nosotros pensamos es que lo que nosotros conocemos es lo valioso. Y no pensamos que lo que ustedes conocen allá, lo que estos niños conocen allá, es lo realmente valioso. Claro. Vamos a entrar al noticiario en vivo y en directo del 24 horas cable. Por lo tanto, todo lo que está pasando adentro del estudio está saliendo en las casas. Esto es lo que en hormigón que vemos acá son los estudios de televisión. Adentro se graban las teleseries y los programas. Dejá y ten nos visitan ahí. ¿En serio? Hola. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo estamos? ¿Quién decía que el personaje favorito era el camionero Antonio? Sí. Ella dijo. ¿De dónde viene usted? De la isla ¿cuánto? Sube y sube. ¿Es chiquitito la isla o la isla? Chiquitito. ¿Cuántas personas viven en la isla? 120. ¿Viven 120 personas? ¿Y ustedes son los hijos de esas 120 personas? Sí. ¿A qué etnia pertenece? Son güeyiches. Son güeyiches, ¿cierto? ¿Y qué más han visitado? ¿Fueron al zoológico? Sí. ¿Qué animal les gustó más? La serpiente. La serpiente. Vamos a ver cómo ensayan. ¡Sí! A mí me gustó Santiago porque tiene mucho edificio y... y hartas personas. Yo nunca había andado en avión y no es lo mismo que andar en un bus porque los buses se demoran días en llegar a Santiago. Se puede ver las nubes desde arriba. Son grandes y... es divertido. Lo que más me gusta de Santiago es la contaminación. Es un sueño que a nadie se le esperaba que íbamos a venir a la capital. A nadie. Hasta que las dos grandiosas profesoras que llegaron a la isla aparecieron y nos hicieron una nueva vida. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Así que dejaste loca a las chiquiñas en la tele? Sí. ¿Tienen que ser bien enamorados de ti? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oye, ¿y te volvís feliz o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O querís quedarte aquí en Santiago? Sí. ¿Ah? ¿Ten que quedar acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! ¡Que estén muy bien! ¡Que aguatón! ¡Que aguatón! ¿Te quedas ahí conmigo, no? ¡Caja! ¿No lo puedes ir a ver a todos? ¡No! ¡La felicito, no! ¡Gracias! ¡Logró todo lo que quería! ¡Gracias por todo! ¡Maravilloso, no? ¡Sí! ¡Ha sido a gusto tener amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravilloso, eh! ¡Lo hicieron! ¡Cumplieron sus sueños, su odisea, su epopeya! ¡Lo hicieron en este Chile más antes! ¡Vinieron a mostrarnos! ¡Lo que son! ¡Fue tremendamente emocionante! Creo que de los documentales más emocionantes que me ha tocado hacer. Ver esos niños... ¡Un honor conocerlos! Estoy emocionado y orgulloso de lo que hicimos. No nos queda más que seguir enanchando este país. ¡Un, dos, tres! ¡Abranse un poquito para que se vean bien! ¡Tres! 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 ¡Te. Gracias.